Tenemos el ejercicio 4, la opción A terminada, vamos a seguir con la opción B. Entonces vamos a empezar con el B1. Dice, se sabe que la función f de R en R definida por f de x igual seno de x más x más b con x menor o igual que 0, logaritmo neperiano de x más 1 partido x con x mayor que 0 es derivable. Calcular A y B. Vale, si la función es derivable, lo que pasa es que su derivada no puede tener discontinuidades de salto. Por lo tanto, para la derivada, el límite cuando x tiende a 0 tiene que existir. Es decir, no puede tener discontinuidades de salto. En caso de ser discontinua, es una discontinuidad evitable. Entonces calculamos la derivada, la derivada a la izquierda, la derivada del seno es coseno, más A, con x más pequeño que 0, ni se os ocurra poner el igual aquí, y derivamos esta función. Derivada del de arriba, 1 partido de x más 1 por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo que es 1 partido el de abajo al cuadrado, y esto es para x mayor que 0. Bien, calculamos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la derivada de la función, que sería sustituir el 0 aquí, coseno de 0, vale 1, 1 más A, y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la derivada de la función, que es por esta de aquí, pues tenemos 1 partido 1 por 0 es 0, logaritmo neperiano de 1 vale 0, 0 partido 0, indeterminación, por lo tanto tendremos que intentar simplificar esta expresión de aquí, y posiblemente resolver esa indeterminación. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha, este x más 1 lo vamos a pasar multiplicando aquí y aquí, entonces tenemos x menos, x más 1, logaritmo neperiano de x más 1, partido x cuadrado por x más 1, esto lo único que hemos hecho es multiplicar el numerador y el denominador por x más 1, por lo tanto ese x más 1 y este se van y multiplica solo el segundo sumando. Digamos que estamos quitando denominadores. Obviamente nos vuelve a salir 0 partido 0 y vamos a tener que derivar para aplicar la regla del hospital, pero lo que vamos a hacer pues simplificamos primero el denominador para que la derivada sea más sencilla, límite cuando x tiende a 0 por la derecha, x menos x más 1, logaritmo neperiano de x más 1, aquí x cubo más x cuadrado. Ahora sí, 0 partido 0 y aplicamos el hospital. Pues nada, derivada arriba, derivada abajo. La derivada de x vale 1 menos derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, partido la derivada de lo abajo, 3x cuadrado más 2x. Fijaros, x más 1 y x más 1 fuera, se nos queda un menos 1, pues más 1 menos 1 fuera y se nos está quedando límite cuando x tiende a 0 de menos logaritmo neperiano de x más 1 partido 3x cuadrado más 2x. Logaritmo de 0, 0 y abajo, una x factor común al sustituir es 0 también. Volvemos a aplicar la regla del hospital, volvemos a derivar arriba y abajo, menos 1 partido x más 1 y aquí tenemos 6x más 2. Sustituimos 1 entre 1, 1, pues menos 1 partido 2, menos 1 medio. Eso es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha y 1 más a es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Como no puede tener la derivada de discontinuidades de salto, la derivada de una función derivable, entonces, a ver, ya se me ha olvidado, 1 más a, 1 más a tiene que ser igual a menos 1 partido 2, lo que nos lleva a que a vale menos 3 medios. Y esa es la solución de este primer ejercicio, del ejercicio 1 del apartado b, de la opción b. Entonces vamos a ver el b2. Dice, sea la función de R en R dada por f de x, x e elevado a menos x cuadrado. Calcula los puntos de corte de la gráfica con los ejes coordenados, los extremos relativos, aptisas y valores que se alcanzan. A ver, puntos de corte. Con el eje o x tendríamos que hacer y igual a 0, es decir, x por e elevado a menos x cuadrado igual a 0, entonces, o bien x vale 0, o bien e elevado a menos x cuadrado vale 0, esto no puede pasar, por lo tanto, el corte es el 0, 0. Y ahora con el eje o y, que es la x igual 0, obviamente, si el corte con el eje de la x es el 0, 0, el corte con el eje de la y es el 0, 0 también. Los puntos de corte con los ejes coordenados, los extremos relativos. Estos son los cortes con los ejes y ahora los extremos relativos, pues tenemos que hacer la derivada, sería derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Simplificamos un poquillo esta historia. E menos x cuadrado, esta factor común, aquí se nos queda un 1 y aquí un más por menos menos, 2x cuadrado. Entonces, los extremos relativos son donde la derivada vale 0. Pues vale 0 si esta expresión vale 0. La e ya hemos dicho que no puede valer 0, por lo tanto, tiene que ser 0 este polinomio. Por lo tanto, x vale, bueno, si queréis dos pasos, x cuadrado, 1 medio, por lo tanto, x más menos raíz de 1 medio, eso si lo simplificáis, es más menos raíz de 2 partido 2, con lo que queráis quedar. Estos son los candidatos a extremos relativos. Vamos a ver si son máximos o mínimos. El dominio de la función es todo r, en menos raíz de 2 partido 2 pasa algo, en raíz de 2 partido 2 pasa algo. Vamos a ver el signo de la derivada en cada intervalo. En el 0, pues elevado a 0 vale 1, por 1, 1, positivo. En el 100 millones, pues la exponencial siempre es positiva, 100 millones al cuadrado, por un número negativo, es súper negativo. Por lo tanto, le gana al 1, negativo. Y por la misma razón, como es simétrico este polinomio, simetría par, esto es negativo. Por lo tanto, la función decrece, crece y crece, aunque no nos dicen la monotonía, ¿no? No, solo dicen extremos relativos. Entonces tenemos mínimo en x igual menos raíz de 2 partido 2 y aquí un máximo en x igual raíz de 2 partido 2. Pero nos dicen también qué valores alcanza. Entonces necesitamos el f de raíz de 2 partido 2 y el f de menos raíz de 2 partido 2. Sustituimos en la función original. Aquí. Como raíz de 2 partido 2 es 1 medio, entonces tenemos e elevado a menos 1 medio. El cuadrado hace los dos casos positivos. e elevado a menos 1 medio. Entonces, por x. Y la x es raíz de 2 partido 2, pues raíz de 2 partido 2 por e elevado a menos 1 medio y menos raíz de 2 partido 2 por e elevado a menos 1 medio. Entonces, aquí podemos modificar esto para decir que tiene un máximo en el punto. Raíz de 2 partido 2, raíz de 2 partido 2 e elevado a menos 1 medio y aquí el mínimo en el punto menos raíz de 2 partido 2 e elevado a menos 1 medio. Y tenemos la solución del apartado A. Este ejercicio tiene un apartado B. Dice, determina a mayor que 0 tal que un cuarto sea el área del recinto determinado por la gráfica de la función en el intervalo 0A. Y la función, en el 0A, y la función me la vuelvo a copiar y tiene que ser el área 1 cuarto. Nosotros sabemos que el área de una función, esta función solo corta el eje de la x en el punto 0, por lo tanto, el área va a ser el intervalo de integración, el que está definido en este intervalo. en un solo trozo, pues la integral de la función. Entonces calculamos la primitiva. Bueno, aquí vamos a aplicar regla de Barrow. f de A menos f de 0. Entonces la regla de Barrow. Y como estamos en un área, será valor absoluto. Entonces lo que hacemos es calcular la primitiva parte. x por e elevado a menos x cuadrado. Pero fijaros que esto es facilísimo. La derivada del exponente es menos 2x. Multiplico por menos 2, divido por menos 2, pues menos 1 partido de 2, e elevado a menos x cuadrado. Calculo f de A, menos 1 medio, e elevado a menos a cuadrado. Y f de 0, menos 1 medio, por e elevado a 0, vale 1. Por lo tanto, f de A menos f de 0, me lo tengo que traer aquí, menos 1 medio, e elevado a menos a cuadrado, menos por menos más, más 1 medio. Esto de aquí tiene que ser 1 cuarto. Pues vamos a igualar eso a 1 cuarto. menos 1 medio, e elevado a menos a cuadrado, más 1 medio, tiene que valer 1 cuarto. O lo de dentro vale 1 cuarto, que sería la parte positiva. O lo de dentro vale menos 1 cuarto, pero al hacer el valor absoluto se ha quedado positivo. Por lo tanto, menos 1 medio, elevado a menos a cuadrado, más 1 medio, vale, menos 1 cuarto. Ya sabéis que los valores absolutos tienen dos soluciones. Entonces vamos a resolver. Entonces vamos a resolver. Tenemos que el 1 medio pasa restando, 1 cuarto menos 1 medio, es menos 1 cuarto. Por lo tanto, de esta primera igualdad, tenemos menos 1 medio, elevado a menos a cuadrado, igual menos 1 cuarto. Menos y menos pasa positivo. El 2 pasa multiplicando, 2 partido 4 es 1 medio. Elevado a menos a cuadrado, igual 1 medio. La exponencial la quitamos con logaritmo, entonces tenemos que menos a cuadrado, el logaritmo neperiano, de 1 medio, que esto sería logaritmo de 1 menos logaritmo de 2. Logaritmo de 1 vale 0. Y se nos quedaría que menos a cuadrado es menos logaritmo de 2. Pero menos y menos se van. Tenemos a cuadrado, logaritmo de 2. Por lo tanto, a vale raíz del logaritmo de 2. Esa sería la primera solución de esta primera igualdad. Vamos a ver qué pasa con la segunda. 1 medio que está sumando pasa restando, menos 1 cuarto, menos 1 medio, son menos 3 cuartos. por lo tanto, menos 1 medio, elevado a menos a cuadrado, igual, menos 3 cuartos, este es el segundo camino, menos con menos más, el 2 pasa multiplicando, 3 medios, elevado a menos a cuadrado, igual, 3 medios, la exponencial se quita con logaritmo, menos a cuadrado, logaritmo neperiano, 3 medios, tenemos que este menos pasaría aquí a la derecha, por lo tanto, a cuadrado, igual, menos logaritmo neperiano, de 3 medios, ningún cuadrado puede ser negativo, al menos en los números reales, por lo tanto, este camino no nos lleva a ningún sitio, entonces la solución es este valor de a y esta sería la solución del apartado b del ejercicio 2. Vamos a pasar entonces a resolver el ejercicio 3. b3 dice calcula en grados los tres ángulos de un triángulo sabiendo que el menor vamos a poner x, el menor y el mediano y z el mayor mediano dice el menor de ellos es la mitad del mayor que la suma del menor y el mayor x más z es el doble del otro ángulo y como la suma de los ángulos de un triángulo al menos en geometría plana es de 180 grados pues tenemos nuestro sistema y fijaros que sencillo si nosotros de aquí despejamos z sería 2x y eso lo puedo sustituir en cualquiera de las dos esto es un problema no tenemos que aplicar gauss podemos aplicar sustitución o la cuenta la vieja x más la z la cambio por 2x igual 2y esto me dice 3x igual a 2y por lo tanto x igual 2y partido vamos a despejar la y vamos a despejar la y y así lo dejamos todo en función de x y igual 3x partido 2 y me vengo a esta última y tengo x más 3x partido 2 más 2x igual 180 multiplicó todo por 2 2x más 3x más 4x igual 360 2 y 3 5 y 4 9 9x igual 360 9 por 4 son 36 pues nada x 40 grados si x vale 40 grados x vale 40 entre los 20 por 360 y si x vale 40 que lo tenemos aquí la z es el doble pues 80 pues ya tenemos aquí la solución obviamente vosotros le ponéis el ángulo menor 40 grados el mediano 60 y el mayor 80 vamos al ejercicio 4 y con eso terminamos el examen completo el B4 dice considera la recta R x menos 2 partido 1 y menos k partido 2 z partido 2 y la S x más 1 partido menos 1 y menos 1 partido 1 z menos 3 partido 1 dos apartados tiene este ejercicio el A dice haya K sabiendo que ambas rectas se cortan en un punto pues nada vamos a estudiar la posición relativa y vamos a ver cuánto se corta un punto de la recta R sería el 2k0 y el vector sería el 1,2,2 un punto de la recta S sería el menos 1 1,3 y el vector que lo vamos a poner W el menos 1,1,1 sabemos que para estudiar la posición relativa utilizando el punto y el vector lo que necesitamos lo que necesitamos es un vector auxiliar que sería el que une los dos puntos cualquiera de la recta dos puntos cada uno de una recta entonces PQ pues Q menos P menos 1 menos 2 menos 3 1 menos K y 3 menos 0 3 vamos a calcular el determinante es decir vamos a estudiar la dependencia e independencia lineal de estos tres vectores vector V el W y el auxiliar menos 3 1 menos K 3 entonces las rectas se cortan si estamos en dimensión 2 tienen que estar en el mismo plano y los vectores son linealmente independientes los vectores directores si este es R y este es S el vector de R tiene que ser linealmente independiente del vector de S es decir no son proporcionales pero el PQ si tiene que ser proporcional tiene que ser combinación lineal por lo tanto el determinante de esta matriz tiene que ser 2 y además estos dos vectores que son el V y el W no proporcionales ya estamos viendo que V y W no son proporcionales entonces calculamos este determinante igualamos a 0 resolvemos y ese será el valor de K para el cual las rectas se cortan 3 menos 2 2 por 1 menos K menos 6 y ahora restando pues menos por menos más 3 por 2 6 menos por menos más 3 por 2 6 y menos 1 menos K menos 6 más 6 vamos a simplificar 3 menos 2 menos por menos más 2K más 6 menos 1 menos por menos más K menos 1 menos 2 menos 3 más 3 0 2 y 1 3 3K más 6 por lo tanto 3K más 6 vale 0 si y solo si K vale menos 2 si K igual menos 2 entonces el rango de V W PQ es 2 y el rango de V y W que son los vectores directores es 2 por lo tanto se cortan se cortan el apartado A lo tenemos vamos a ver que pide el apartado B para K igual a 1 haya la ecuación del plano la general del plano que contiene a R es decir R está contenida en el plano y es paralelo a S plano paralelo a S si contiene a R tiene que contener un punto y el vector de R es decir el 2 1 0 porque dice que K vale 1 y el vector V también nos tiene que ser una dirección del plano una dirección de esta recta una dirección directora de esta recta es dirección directora del plano 1 2 2 y además como es paralelo a S la dirección directora de S tiene que ser dirección directora del plano menos 1 1 1 pues nada el plano en forma general pues es el determinante x menos 2 y menos 1 z y los dos vectores menos 1 1 1 por lo tanto por adjuntos estos 2 2 menos 2 0 el x menos 2 0 su coeficiente 0 el coeficiente de este que ocupa posición impar cambia de signo 1 por 1 1 menos por menos más 2 y 1 3 y ahora el z se queda con su propio signo y tendremos 1 más 2 3 eso nos lleva a que el plano se nos quedaría menos 3i más 3z menos por menos más 1 por 3 3 igual 0 si queréis simplificar tenemos menos i más z más 1 igual 0 es el plano que nos están pidiendo en este apartado con esto tenemos el examen resuelto y nada ya me contaréis en los comentarios como os ha ido nos vemos a la próxima chau chau jim chau A-haha-haha. A-haha-haha. A-haha-haha.